Música 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 Honduras, dice, sería muy bueno, saludo, es una, una planta de estudiantes de Pérez, de las astuces, sigan disfrutando, dice, Cecilia Robles, un pueblo entre los delitos, y suscríbete a los pobres, quienes saquen el frío al piso, dice, oye, allá la, no creo que Marcelito acepte, es que a Marcelito no le gusta rifarse con el tercero, el niño de San Jorge se le ha ponido a Salomón Molina, el niño de los ángeles, dice, soripita, niña, y el niño siempre soco una anas, una muchacha alta, que ya no llegó, ya no vino ella, ya no, había varias anas, una ana, este, ya no vino, y luego ahí dice que se fue a Palabusa, la, una más pequeña, se fue a Palabusa, que se fue anas, aquí en la descripción, No nos acompañó, por eso ya no llegué a Lito de los españoles. Un abrazo de larga distancia desde Nueva York, Estados Unidos y América. Llega el Dr. Henry, el Dr. Henry, el Dr. Henry. Llega el Dr. Henry.